Sin ti no soy nada Una ilusión que siempre se acaba Ahora sin ti no soy nada Sin ti niña mala, sin ti niña triste Y que abraza su almohada Tirada en la cama, mirando la tele Y no viendo nada Amar por amar y romper a llorar Lo más cierto y profundo del alma Sin ti no soy nada Los días que pasan Las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Porque yo Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Me siento tan rara Las noches de juerga se vuelven amargas Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara Son sólo un actor que olvidó su guión Al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada Los días que pasan, las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada Que no daría yo por ver tu mirada Por ser como siempre los dos, mientras todo cambia Porque yo Sin ti no soy nada 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 Que no daría yo por tener tu mirada Por ser como siempre los dos, mientras todo cambia Porque yo Sin ti no soy nada 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 Será tu voz Será el licor Serán las luces de esta habitación Será el poder de una canción Pero esta noche Pero esta noche moriría por vos Como Nicolás, que ha hecho el living Las Vegas No tengo planes más allá de esta cena Es un misterio Es un misterio hacia donde la noche nos lleva Como Nicolás, que ha hecho el living Las Vegas Vamos, mi niño, a perder la cabeza Como si fuera nuestro último día en la tierra Será tu voz Será el licor Serán las luces de esta habitación Será que suena Marky Moon Pero esta noche moriría por vos Será el champán Será el champán Será el color de tus ojos Verdes de ciencia y ficción La última cena para los dos Pero esta noche Moriría por vos Será tu voz Será el licor Serán las luces de esta habitación Será el poder de una canción Pero esta noche Pero esta noche moriría por vos Será el champán Será el color de tus ojos Verdes de ciencia y ficción La última cena para los dos Pero esta noche Pero esta noche Moriría por vos ¿Por qué este mundo no lo entiendo? ¿Por qué este mundo no lo entiendo? Hay verano y hay invierno Hay alegría y dolor Hay una cara y su cruz Nos conocimos en enero Y me olvidaste en febrero Ahora que es 15 de abril Ahora que es 15 de abril Dices que me echas de menos Y yo me quiero reír ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Toda la noche en la calle Toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día Dormiremos a la orilla del mar No sé si quiero que me quieran O si me vale que me entiendan No sé qué pinto yo aquí Dejo un dorito en la arena Si solo quiero vivir ¿Y qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle Toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día Dormiremos a la orilla del mar Cuando llegue el nuevo día Dormiremos a la orilla del mar Este es el mundo de los dos Sin sentido pero tuyo y mío Este es el mundo de los dos ¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? ¿Qué voy a hacer si el futuro está en el aire? Toda la noche en la calle 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 Del mar Cuando llegue el nuevo día Dormiremos A la grilla del mar Porque este mundo no lo entiendo 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 ¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia, que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle. ¿Qué le daría hasta mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acaba? Te necesito como a la luz del sol, en este invierno frío va a darme tu calor. ¿Cómo quieres que te olvide si tu nombre está en el aire y sopla entre mis recuerdos? Si ya sé que no eres libre, si ya sé que yo no debo retenerte en mi memoria, así es como yo contemplo mi tormenta de tormento, así es como yo te quiero. Te necesito como a la luz del sol, en este invierno frío va a darme tu calor. Te necesito como a la luz del sol, en tus ojos el abismo donde muere mi razón. Oh, como quieres que me aclare, oh, amor, como quieres que te olvide. Te necesito como a la luz del sol, en este invierno frío va a darme tu calor. Te necesito como a la luz del sol, en este invierno frío va a darme tu calor. Te necesito como a la luz del sol, en este invierno frío va a darme tu calor. Te necesito como a la luz del sol, en este invierno frío va a darme tu calor. Te necesito como a la luz del sol, en este invierno frío va a darme tu calor. Yo soy la bala perdida, esta noche me voy a bailar. Yo soy una viva la vida, pero siempre digo la verdad, si eres mi amigo, que más da ser chica o chico, si tú eres mi hermana, que más da ser negra o blanca. ¿Qué será de mi amor? 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 De los sueños de los dos. Chiqui, 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 ch Por la tierra, por el cielo, busco un sentimiento nuevo ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de los dos? De los sueños de un mundo mejor ¿Qué será de mi amor? De los sueños de los dos No más, Hiroshima, por la mujer estoy perdida Bye, bye, sayonara, que más da a dónde vayas Si tú eres mi amigo, qué más da a ser chica o chico Si tú eres mi hermana, qué más da a ser negro o blanco ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de los dos? De los sueños de un mundo mejor ¿Qué será de mi amor? Oh, de los sueños de los dos ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de los dos? De los sueños de un mundo mejor ¿Qué será de mi amor? Oh, de los sueños de los dos Chiqui, 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 boom, chiqui, boom Chicky 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 boom Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer? hasta ver la marea crecer ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo Si estás sufriendo tienes que gritar y salir salir corriendo ¿Cuántos golpes dan las olas a lo largo de un día en las rocas? ¿Cuántos veces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo Si estás sufriendo Tienes que gritar y salir salir corriendo Si tienes miedo si estás sufriendo Tienes que gritar y salir Tienes que gritar y salir salir corriendo Tienes que gritar y salir Tienes que gritar y salir ¡Suscríbete! 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 Mi estrella de mar beber de tu boca es como andar encima de un mar de luz y silencio Mi estrella de mar, mirarte a los ojos es nadar Nadar en un mar más frío que el hielo El mar junto al cual yo fui a nacer Mi estrella fugaz en un día gris del mes de febrero Tú y yo, sí, tú y yo, tú y yo nos abrazamos Tú y yo, sí, tú y yo, tú y yo nos abrazamos Mi estrella de mar, dormir en tus brazos es viajar Al mundo irreal, perdido en el tiempo Mi estrella de mar, sentir el contacto de tu piel Es amanecer en un mar abierto El mar junto al cual yo fui a nacer Mi estrella fugaz en un día gris del mes de febrero Tú y yo, sí, tú y yo, tú y yo nos abrazamos Tú y yo, sí, tú y yo, tú y yo nos abrazamos Tú y yo, sí, tú y yo, 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 tú y yo nos abrazamos El mar junto al cual yo fui a nacer Mi estrella fugaz en un día gris del mes de febrero Tú y yo, sí, tú y yo, tú y yo, tú y yo nos abrazamos Tú y yo, sí, tú y yo, tú y yo, tú y yo nos abrazamos Tú y yo, sí, tú y yo, tú y yo, tú y yo nos abrazamos Tú y yo, sí, tú y yo, tú y yo, tú y yo nos abrazamos Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Será demasiado tarde para reencontrarnos con las leyes naturales. Si hemos roto con los bosques, si hemos roto con los mares, con los peces, con el viento que nos hizo libres. Como niños chicos en la oscuridad, así estamos todos bajo el mismo vendaval. Mi rosa de la paz, vieja rosa con heridas, siento cuando me acaricias frío. Y no sé dónde estás, mi rosa de la paz. Mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro ahora. ¿Qué diría de este mundo un viajero del futuro? Si hemos roto con los bosques, roto nuestras propias voces. Y aunque nadie escuche, aún se oye. Con nosotros mismos, con la eternidad. Mi rosa de la paz, vieja rosa con heridas. Siento cuando me acaricias frío. Y no sé dónde estás, mi rosa de la paz. Mira que te siento lejos, yo te busco y no te encuentro ahora. Mi rosa de la paz, mi rosa de la paz. Cuando el mundo entero estalle Sea demasiado tarde Ya no queden rosas para nadie Yo estaré contigo, rosa de la paz Como niños, chicos, cuando acabe el vendrabá Mi rosa de la paz Vieja rosa con heridas Siento cuando me acaricias frío Y no sé dónde estás Mi rosa de la paz Mira que te siento lejos Yo te busco y no te encuentro ahora Mi rosa de la paz Mi rosa de la paz Vieja rosa con heridas Siento cuando me acaricias frío Y no sé dónde estás Mi rosa de la paz Mira que te siento lejos Yo te busco y no te encuentro ahora Mi rosa de la paz Mi rosa de la paz Yo te busco y no te encuentro ahora Mi rosa de la paz Mi rosa de la paz No sabe a dónde va Pero sí sabe que algún día llegará No tiene maldad Y sus amigos creen que pronto volverá La vida en la pequeña aldea Trabajando por la tierra Le empezaba a marchitar Y se ha marchado sin maletas Y con la cabeza llena De historias que inventa Uno sabe a dónde va Pero sí sabe que algún día Llegará Llegará No tiene maldad Y sus amigos creen que pronto volverá Le han enseñado a ser valiente A querer bien a su gente A saber cuándo escuchar Ahora ella toma la palabra Ahora se marcha de casa Quiere ver el mundo Quiere ver el mundo Hacer lo suyo No sabe a dónde va Y de momento lo ha dejado Todo atrás Sabe muy bien lo que se siente Cuando nadie te comprende Y estás fuera de lugar Y estás fuera de lugar Porque su mundo es diferente Y parece siempre ausente Solo un bicho raro con pocos años Le acompañan las canciones Las antiguas grabaciones Que guardaba en el desván El tocadiscos de su hermana Con la aguja Con la aguja mal templada Todavía suena Mientras ella se aleja No sabe a dónde va Pero sí sabe que algún día llegará No sabe a dónde va Pero no va a olvidar de dónde viene Porque es todo lo que tiene Mientras ella aprende a caminar Nos conocimos aquí Tú me lanzaste hacia el centro de tu diana De intenciones disfrazadas Y ahora va apagando mi alma De la noche a la mañana Fue como un beso de amor La mordedura en el cuello La mordedura en el cuello me quemaba La condena comenzaba Por los siglos de los siglos De la noche a la mañana Y no descanso de noche Vuelvo a casa de mañana Y mis amigos preguntan Pero niña ¿Qué te pasa? Nadie lo supo jamás Pero inyectaste el veneno del que ama Y me hiciste tu esclava Y ahora va apagando mi alma De la noche a la mañana Todos los besos que doy Llevan tu nombre y tu marca Que de flor en la noche Que de flor en flor pasa Malherida, enamorada Y no descanso de noche Vuelvo a casa de mañana Y mis amigos preguntan Pero niña Pero niña ¿Qué te pasa? Y no descanso de noche Vuelvo a casa de mañana Voy ahogando mi pena De la noche a la mañana De la noche a la mañana De la noche a la mañana Una mañana de delirio salvaje Desperté Con la fiebre del agua migratoria Maté mi frente a arder Dejé mi casa Dejé una vida amable He visto cosas Que no he contado Que no he contado a nadie He visto el amor más grande El que te da una madre Y vi el dolor más fuerte La cara de la muerte El centro de mis ojos Es el centro de un terremoto Lo haremos poco a poco Aunque el mundo se ha vuelto loco Tú podrás verlo en mis ojos Y saltado de la roca más alta Hacia el mar Y desnuda entrena el agua Me he vuelto a bautizar Las cosas buenas Que he ido recordando En mis canciones Yo te la he vuelto a bautizar El centro de mis ojos Es el centro de un terremoto Lo haremos poco a poco Aunque el mundo se ha vuelto loco Y podrás verlo en mis ojos Yo nací en una tierra quemada Fui una niña de triste mirada No tengas miedo Sé que resulta extraño Estamos viendo Con los ojos cerrados El centro de mis ojos Es el centro de un terremoto Lo haremos poco a poco Aunque el mundo se ha vuelto loco Tú podrás verlo en mis ojos El centro de mis ojos Es el centro de un terremoto Lo haremos poco a poco Aunque el mundo se ha vuelto loco Tú podrás verlo en mis ojos O, 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 o Oh, 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 oh Fuera sopla el viento, fuera está lloviendo Un aullido aterrador Y yo te observo mientras duermes Respirando dulcemente en la calma de esta habitación Todo lo que siento llueve desde dentro Agua cero de electricidad Y al besarte en la mejilla yo creí que me moría Se rompía este pobre corazón Quiero besarte Tengo miedo a despertarte Entro en tu sueño Y te grito desde lejos Que te quiero En solo un segundo He comprendido Lo que importa El fin del mundo La tormenta El dolor Quedan muy lejos Nuestra habitación Fuera sopla el viento Fuera está lloviendo Un aullido aterrador Pero un chisurro nos envuelve Nos abraza lentamente Nos abraza lentamente Como un mantra Conocido por los dos No son fantasmas Es mi espíritu El que habla Entra en tu sueño Y te grita Y te grita Desde lejos Que te quiero En solo un segundo He comprendido Lo que importa Y lo que no El fin del mundo La tormenta El dolor Quedan muy lejos Nuestra habitación Quiero besarte Tengo miedo a despertarte Entro en tu sueño Y te grito Desde lejos Que te quiero En solo un segundo He comprendido Lo que importa Y lo que no Los desengaños Y los malos presagios Las envidias Las intrigas Que complican Nuestras vidas Quedan 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 Muy lejos De esta bomba De favor Nuestra burbuja De amor Subtítas 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh